Si me voy mañana tal vez ya no vuelva el otro día A una edad temprana tuve que aceptar como es esta vida Gente mala vino hacia mí, la poli más to'a quien valía Pero mami volvió a sonreír y tuve que aceptar mi caída Siento que la vida es mala conmigo y ojalá no sea así siempre No empiezo tanto a pegarme que cero milagros y llevo a los veinte Vivo en el mundo de vivir, soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi flow no es pa' presumir, es pa' transmitir valores del güey Siento que la vida es mala conmigo y ojalá no sea así siempre No empiezo tanto a pegarme que cero milagros y llevo a los veinte Vivo en el mundo de vivir, soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi flow no es pa' presumir, es pa' transmitir valores del güey Yo con un flow que se contagia de boca en boca De los riders que nunca se equivocan No busco la fama, esas cosas pocas, giro la ruleta y me toca Sigo caminando donde siempre, mis amigos de tu amigo referente Es un milagro que yo haya cumplido veinte Como Rodrigo me mora a los veintisiete Y ahora donde están los que hablan de mí Te hablan de su guap, pregunta, ya le dime Debe la pensar que esto no es para mí Como los tucutucos anoche no dormí Mi plan es vivir en el pleno Hay bats y el flas es ese Pa' los haters que hablan de mi frase Fak dad, empecé a los trece La traigo a casa que se desestrece Antes de irse siempre me agradece Un caballero no cuenta lo que hace Antes de fallar se desaparece Siento que es la vida mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que es ser un milagro si llevo a los veinte Vivo en el mundo de vivir Soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi flas es pa' presumir Es pa' transmitir valores del güey Siento que es la vida mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que es ser un milagro si llevo a los veinte Vivo en el mundo de vivir Soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi flas es pa' presumir Es pa' transmitir valores del güey Siento que es la vida mala conmigo Los míos están running por las madrugadas Por las polias malas y encima enemigas Pero bueno, cari, semi, indú, normal Tengo más pro que amigos Cometí errores en el pasado Y a veces aprendí del mal Por aquellos días Por aquellos días Encerrado en el casetío Busco money pa' todos los míos Tengo al vida el micro prendío Fuego, fuego No hay edad para darle al beat Ni manual pa' meterle fino La prendí intentando hacer ruido Nuevo, nuevo Si me voy mañana, tal vez ya no vuelva el otro día A una edad temprana tuve que aceptar Cómo es esta vida Gente mala vino hacia mí La polimasta quien valía Pero mami volvió a sonreír Y tuve que aceptar mi caída Siento que es la vida mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que ser un milero Si llevo a los veinte Vivo en el midday Soy joven pa' preocuparnos por pendientes Mi flas es pa' presumir Es pa' transmitir valores del güey Siento que es la vida mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que ser un milero Si llevo a los veinte Vivo en el midday Soy joven pa' preocuparnos por pendientes Mi flas es pa' presumir Es pa' transmitir valores del güey Y ojalá no sea así